Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto. Soy con She-Hulk, Atornia, La Primera Temporada del Capítulo 4 que se llama This is Not Real Magic. Para ver mis comentarios del capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si me quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, se ve a un mago haciendo trucos de magia muy normales, ¿no? O sea, cambiando unas cosas de color y sacándose pañuelos del bolsillo y cosas así. Y entonces todo el mundo está como aburrido y entonces en eso se pone una cosa en los dedos, pues muy parecida a la que usa Doctor Strange y empieza a darle vueltas a la mano y se abre un portal. Y entonces, wow, todo se impresiona y tal. Entonces llama a alguien del público y la termina al parecer lanzando para allá y luego termina la mujer cayendo en frente de Wong en su casa. Le dice, ¿qué? ¿pero qué pasó? ¿Algún mago te mandó para acá? Entonces le dice, no, yo vengo de una dimensión donde un demonio que se convierta en cabra me ayudó a venir para acá, pero me dijo que no podía decir muchos detalles porque si no se iba a quedar con mi alma y la de todos los que yo quería. Y tal, le dice, mmm, ese Donnie, no sé qué, el mago. Y entonces viene Wong y salta donde Jennifer y entonces le dice que quiere contratar sus servicios porque necesita que él deje de hacer magia porque es peligroso. Entonces, bueno, ya van donde los abogados a tratar de hacer una moción de como que de contención para que él no haga eso. Y entonces, bueno, el caso es que muestran los trucos de magia y todas las cosas y entonces dice, no, pero es que el problema es que esa no es real magia, que esa no es magia de verdad. Dice Wong, la magia de verdad está protegida por muchas cosas y es muy peligrosa, puede haber problemas con dimensiones y todas las cosas. Y, a ver, al final no convencen al juez y el juez dice que, bueno, que lo va a pensar pero que mientras tanto él todavía puede hacer su show. Ah, bueno, muy bien. Resulta que hace el show, mientras tanto está Jen tratando de buscar pareja por una aplicación y con su perfil no gana nada y entonces la amiga le dice, ¿por qué no te hace un perfil de She-Hulk? Y entonces al final se lo hace y recibe no sé qué cuántos matches y entonces con todos los que habla son unos tontos que lo que quieren es como que tener fama con ella y en una de esas se encuentra uno, oye, el tipo es doctor o oncólogo infantil o algo así. El tipo quiere escuchar lo que ella dice, todas las cosas y tal. Entonces la pasaron buenísimo y tal. Y en la mitad de la cosa resulta que el Donnie este está haciendo un show y entonces hace la magia de abrir un portal y ya la que está ahí dice, no, ya yo vi a mi amiga que hizo esto y no, ya me parece una tontería y todo el mundo dice, ah, repetido. Bueno, voy a hacer otra cosa. Entonces hizo otra cosa y apareció una paloma de la nada. Entonces la paloma voló, cayó en la mano de la tipa, le dejó un huevo y siguió volando. Y entonces el huevo se empezó a mover y de ahí salió como un, no sé, como si fuera un goblin, un gnomo, una cosa de esas. O sea, empieza, dice, como un demonio chiquito. Y entonces empieza a asustarle. Entonces, no, no, ¿qué es eso? Y tal, entonces del lugar donde se salió la paloma empiezan a salir. O sea, él lo trata de mandar a otro sitio. Y entonces él agarra la paloma y se mete ahí, pero de ahí salen una barbaridad. Y entonces él va donde Wong y le pide ayuda. Y entonces Wong va donde She-Hulk y le pide ayuda cuando está en el medio de la cita con el tipo. Entonces, bueno, espérame aquí y tal. Y entonces va para allá. Y dice, bueno, ¿qué debo hacer yo aquí? Mándalos para acá. Entonces hace un portal y ella empieza a tirarlos todos para allá. Y él también. Y se queda, bueno, al final se deshace de eso. Y se queda con uno. Ya habían algunos crecido más todavía. Entonces se lo pone ahí enfrente en la cara al Donnie y al tipo que trabajaba con él. Entonces le dijo, van a firmar la cosa para que no lo van a hacer más. Y dice, bueno, podemos pensarlo. Entonces el bicho gruña. Se dice, sí, 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 lo vamos a hacer. Ah, ok. Entonces se deshacen de él. Luego ella se devuelve. Tiene su cosa con él, con el noviecito. Y en el día siguiente, cuando él se levanta, ella está como Jen, normal. Y entonces le dice, ¿y tú quién eres? Y dice, Jen, o sea, tú soy She-Hulk, pero no me he transformado. Y le dice, ah, ok, yo no me esperaba esto. Y entonces le dice, bueno, te puedes quedar con la camisa. Y se va. Y entonces, bueno, se quedó como que, bueno, ¿qué es esto? Y entonces se vuelven a tocar el timbre. Y dice, ah, ya sabía. Cuando abre la puerta, es una citación o algo así del juzgado de Titania, la que ella golpeó en el primer capítulo. Entonces dice, ay, por favor, ella no tiene ninguna cosa. No, no, pero es que no es de eso. Entonces cuando lo lee, dice que ella había registrado el nombre She-Hulk. Y entonces que no lo puede usar. Y dice, pero ese es mi nombre, ¿cómo hago? Y le dice, bueno, si ella lo registró primero. Y dice, ah, ok, qué tontería, ¿cómo terminó esto? Y dice, pero seguramente, porque se voltea la cámara, porque hay mucha ruptura de la cuarta pared. Y entonces dice, seguramente hay algo después de los créditos. Y efectivamente, después de los créditos, se ve a la tipa esta medio borracha que Donnie me había mandado donde Wong. Y se ve con él viendo una serie y diciéndole cosas. Y dice, a ti te gusta esta bebida y esta. Bueno, esta sí la conozco y esta no. ¿Cuál es la que más te gusta? Jean Antony. Y dice, ok, vamos a buscar una barra libre de Jean Antony. Ah, ok. Está demasiado cómico. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego. Dejen su like y suscríbanse.